¿Cómo me dice que quiere el desayuno? Quiero salami con frito. Está bien. ¿Y el de usted? Yo quiero uno de 150 pesos, por favor. No se preocupe por el precio, que usted es demasiada linda como para pagar un desayuno. Tanto que he hablado yo con mi hija, que en este hombre no hay nada que buscar. Y ella sigue con él. Ay, por favor, desde rápido que tengo hambre. Yo estoy esperando hace rato. Sí, ya casi está su desayuno. Nunca piense que yo le voy a cobrar un desayuno, usted siendo tan linda. Con salami me dijo. Pues claro, que si fue que usted no me escucho. Ya, tenga, para que se vaya rápido. Gracias. Mire, déjeme atenderla. Le voy a preparar su desayuno del más caro. Así me gusta. Sí. Tan atento. Voy a prepararle para que todo quede bien y ni siquiera piense en pagarme. Porque, ¿cómo usted va a pensar algo así? Usted es demasiada linda como para estar pagando desayuno. Entonces yo puedo venir todos los días y usted me lo dará gratis. Todos los días, no. Cuando usted quiera. Hasta de tarde. Venga. Ok. Sí. Gracias. Está bien. Que le aproveche. Por fin. Dios mío, deme uno de 200. Está bien, ya. Y un refresco negro. No, que aquí no se puede venir con hambre. Tenga. Y usted no es un hambre casado. ¿Y por qué esa pregunta? No, porque yo lo veo a usted como tan denguita con la señorita que estaba aquí. Tenga, tenga. Ahí está. Gracias. Espérese, espérese. Me dé 200 pesos. No, yo ya me iba a quejar. La gente aquí la entiende. Así sí es bueno, desayuno gratis. Bueno, yo no tengo la culpa de ser bonita. ¿De ser bonita? Sí. No se da cuenta que fue por ser bonita que me dieron este desayuno y gratis. No tuve que pagar. ¿Acaso tú crees que a toda la parte que tú vayas te van a dar la cosa gratis porque tú seas bonita? No creo. Estoy segura de eso. ¿Y tú sabes que ese señor tiene su esposa? No. Ni me interesa saberlo. ¿No te interesa saberlo? Para nada. Pues yo tengo para decirte que yo soy la madre de la esposa de él. Mucho gusto. El gusto es mío en conocerte. Mira, a mí ni tenedor él me dio. Bueno, pues no tengo que ver con eso. A mí sí y hasta a mí. Un refresco, a Dios. ¿Y qué pasaría si yo voy y hablo con mi hija? De todo esto que yo acabo de ver. Bueno, lo que le voy a decir es que usted sabrá lo que hace. Pues claro, yo siempre he estado segura cuando hago algo. Usted lo que tiene que hacer es ir a hablar con él, no reclamármelo a mí. Porque yo no tengo la culpa de que él me lo haya brindado o se lo pedí. No se lo pedí, simplemente me lo ofreció y lo cogí porque yo no voy a pagar algo que a mí me regalen. Pero el deber tuyo era decirle que no, que tú no querías que él te regalara nada. Porque tú no sabes si él tenía su esposa. Es que a mí no me interesa si él tiene su esposa. Él cumplió con dármelo. Yo lo cogí, ok, ya. Espero que nunca te interese en tú saber quién es su esposa de él. No, no me interesa, te lo aseguro. O quizás que tu esposo un día ponga un negocio y también vaya otra persona y te haga lo mismo a ti. Eso no va a pasar porque yo soy soltera y sin compromiso. ¿Te va a quedar soltera para toda la vida a lo que se ve? No creo porque yo soy muy bonita y cualquier hombre quisiera estar conmigo. Nada está bien, te doy toda la razón. Es que la tengo, mira, desayuno gratis. Espero y mañana vuelva y te den desayuno gratis y me voy porque no tengo nada que hacer aquí. Claro que me lo dará, él dijo que cuando yo quiera yo puedo ir. Ay no, pero qué chismosa. Mi amor. ¿Y cómo te va hoy? Hoy excelentemente bien. He vendido mucho desayuno. Sí, veo que quedan pocos. Sí, mira, hay una cuanta persona que estaban comprando aquí y tú no sabes lo que había esta mañana. Una fila increíble. ¿Y cómo cuánto dinero has hecho hoy? Mi amor, en la casa yo te digo, ahora no tengo tiempo para saber cuánto hice. Yo lo que sé es que la venta va muy, muy bien. Y cuéntame de ti, dime, ¿conseguiste el empleo? Sobre eso quiero hablarte. Yo vine a ver cómo iba el negocio, pero también yo quiero que sea yo la que entiende el negocio hoy. ¿Cómo así? ¿Y todos los días? No, no, espérate, espérate. ¿Por qué tú hablas de esa manera? ¿Qué pasa? Tú sabes que tengo varios meses buscando empleo y no hay. Entonces, como tú eres hombre, se hace más fácil tú conseguir otro empleo. No, 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 no. Yo estoy demasiado feliz aquí en mi comedor. Además, yo me llevo muy bien con todos los clientes. Pero mi amor, es tanto así que casi todos los clientes son mujeres. Así yo la atiendo mejor, porque entre chicas nos entendemos. Por lo mismo tanto, soy yo que la atiendo bien a todas ellas. Si quieres, pregúntale. Aquí estamos vendiendo y haciendo mucho dinero. No quieras cambiar lo que está bien. No es cambiar, mi amor. Es ayudarnos. ¿Tú quieres un desayuno? No, yo comí algo ya. Pues vete para la casa a hacerme una comida buena. Atiende a tu esposo, mujer. Amor, yo simplemente quiero que haya más dinero en nuestro hogar. Yo voy a hacer todo lo posible para vender más desayuno de lo que se está vendiendo. Pero tú quédate en la casa y déjame ser feliz trabajando. Déjame trabajar. Pero es lo que yo también quiero hacer. Sí, pero después, cuando consiga un empleo, vete a la casa y no vuelvas más. Yo voy ahora en la hora de comida. Y entonces, ¿qué te cocinan? Lo que sea, mi amor. Lo que sea. ¿Nada en especial? No, no. Lo que tú quieras, mi amor. Vete. Te extraño mucho. Cuando no te veo, te extraño mucho. ¿Estaba bueno el desayuno? Ay, sí. ¿Y ya terminó? Yo te veo, está riquísimo. Pero le pregunté que si ya terminó. Pero usted no está viendo que sí. ¿Y qué hace que no se va? Oye, ahora. También me tengo que ir de aquí. Yo ya terminó. Hace rato, tú estás ahí sentada. Yo no estoy hablando con ella. Yo estoy hablando con usted. Porque yo entiendo de que aquí viene la persona comprando desayuno. Después que se lo comen, se van. Amigo, pero ya yo paqué por mi servicio. Estoy aquí sentada, tranquila, reposando. ¿Cuál es el afán suyo? Usted debe de tener mucho compromiso. Ay, yo quisiera saber cuál es el afán suyo. Bueno, lo único que yo digo es que aquí vienen más personas. Si viene otra a comprar un desayuno, ¿dónde se va a sentar? Ay, amigo, sí, haga lo que usted entienda. Está bien, así será. Hola. Hola. ¿Cómo te está? Muy bien. Qué bueno que tenemos este espacio. Tal vez no viene nadie a comprar desayuno. Eso que se quede ahí solo. Sí, yo quería, no sé, conocerte. Porque no por el desayuno que yo te di, porque eso no es nada. Eso yo estoy impuesto a eso. A las mujeres lindas, para mí, no tienen que pagar. Sí. En serio. Oye, pero tú no tendrás algo de dinerito ahí. Necesito arreglarme las uñas. Ya que tú me regalaste un desayuno, yo creo que tú también puedes regalarme. Bueno, dinero. Espérate. ¿Dinero tú quieres? ¿Tan rápido? No es rápido. Te digo, no es rápido, porque ya tú te desayunaste como rápido. Discúlpame, tanto trabajo me pone así. Imagínate, no es rápido nada, eso no es nada. Mil pesos. Y oye, ¿no quieres mi número? No, porque tú sabes que... No, no pues mi esposa, porque ya no me revisa mi celular. Pero no es necesario. Tú vienes aquí, yo siempre voy a estar aquí vendiendo desayunos. Además, hay un lugar para invitarte a salir. No sé si tú quieras para vernos a solas. ¿Tú eres casada? No. Qué bueno, qué bueno. Eso soy yo que soy casado. Ni sé para qué me casé ahora que lo estoy pensando. Bueno, te recomiendo que no esté en ninguna relación y te deje, porque ahora mismo los matrimonios no son buenos. Mira, mira, mira. Eso no hablemos de eso aquí, porque tú sabes que hay personas que escuchan y lo hablan todos. Lo mejor sería es que tú y yo nos veamos en esta dirección, mira. Pero no le digas a nadie. No, claro que no. Esta dirección, ahí yo siempre voy. Te espero y nos vemos. De acuerdo. Sí. Allá nos vemos. Está bien, tan linda. Mami, deje de inventarle cosas a mi esposo, que él solamente está trabajando. Sí, trabajando. Entonces es mentira lo que yo estoy diciendo. Yo no sé si es mentira, pero yo le creo a él. Ah, tú le creas a él. Pues ve, cuando él le está vendiendo, para que tú sepas el comportamiento de él, de que es una mujer que es bonita. Yo siempre estoy yendo al negocio, mami. Además, usted va a comprar a veces. Hija, tú siempre estás yendo al negocio, pero hoy mismo era yo que estaba, tú no estabas ahí. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Que yo llegué primero, luego detrás de mí había una chica y él le dio el desayuno a esa chica, atento, porque era bonita. Yo no lo creo eso. Entonces tú no vas a creer en tu madre, tú le vas a creer más a él que un mentiroso. ¿Y cómo entonces mi esposo lleva dinero todos los días hasta la casa si ando regalando desayuno? ¿Tú sabes por qué? Porque tú no llevas una contabilidad de lo que él hace en su negocio. Por eso mismo tú no te has dado cuenta. Mi esposo le va bien en el empleo. Incluso yo quería trabajar con él, pero él no quiere. Si tú no te darás cuenta, tú vas a ver si él le va a seguir yendo bien en su negocio. No te pongas para eso, para que tú investigues lo que yo te estoy diciendo. Él quiere que yo trabaje en otra cosa, que yo no trabaje con él. Hoy mismo fui a decirle que me dejara trabajar con él o a mí atender el negocio, pero él no quiere. Pero ¿y cómo él va a permitir que tú vayas a atender el negocio junto de él? Porque él siempre está mirando mujeres bonitas que van al negocio y hasta dándole el desayuno gratis. ¿Y tú crees que él puede hacerte eso? Mamá, mami, explíqueme cómo él lleva suficiente dinero en la casa si anda regalándole desayuno, como usted dice. Está bien. Cuando llegue el momento que él no tenga para apagar la luz ni pagar la casa, tú te darás cuenta. Y a mi casa no vaya a decirme nada, porque te lo estoy diciendo ahora, con tiempo. ¿Usted seguro vio algo que no era? ¿Cómo que yo vi algo que no era? Pero yo te estoy diciendo que yo estaba ahí mismo y yo era la que estaba delante de la chica. Incluso, hoy él me habló más bonito que todos los días. Ay, sí. Te habló más bonito que todos los días, obligado, porque yo estaba ahí y me di cuenta de todo para que yo no viniera a decirte nada a ti. Ay, mami, ya, deje de decir tantas cosas. Está bien. Yo no vuelvo más a decirte más nada. Tengo que ir a cocinarle a mi esposo. Yo creo que usted tiene que hacer lo mismo que ir a cocinarle a mi padre. ¿No crees? A ese que él te quiere para tenerte en una cocina y a esa chica muy elegante. A lo mejor la lleva a un restaurante ahorita a comer. Me voy, mami. ¿Y ahora dónde será que está el hombre este que vende los desayunos? Y mira cómo él no deja todo eso ahí. Tiene más de 15 minutos y todo esto está solo. Yo tengo rato esperando aquí y tengo que irme a trabajar. Pues yo tengo más rato que tú y nadie ha llegado. ¡Hambre! Más rato que yo, yo tengo 30 minutos. Saludos, y la persona que la atiende. Eso quisiera yo saber, ¿dónde será que está ese señor ahora? ¿Cuálquiera se sirve un desayuno así gratis como él lo da a veces? ¿Cómo así? ¿Mi esposo? ¿Es su esposo? Por cierto, ¿dónde él estará? Eso quisiera yo saber también, ¿dónde es que él está? Porque aquí tenemos rato esperando y él no llega. Yo tengo 30 minutos esperándolo a él ahí sentada. Espérense. Si él regala los desayunos, pues nosotras no podamos servir uno. No, porque este negocio también es mío, como su esposa que soy. Quizás ahí lo cogió lo tarde, aunque ya él salió hace un rato de mi casa. Bueno, pues si usted que le posa y no sabe dónde él está y pensaba que él estaba aquí. Menos vamos a saber nosotras. Pero si ustedes quieren desayuno, yo lo puedo atender porque quizás fue que le pasó algo o fue a comprarle algo a su madre y se le olvidó abrir el negocio temprano. ¿Y por qué deja todo ahí? Además, ella muy bien dijo que él le estaba regalando desayuno. Eso no es nada que usted no pueda regalar. Sírvete uno, vamos. Pero yo la voy a atender a cada una de ustedes. ¿Cómo usted no va a atender si usted no sabe trabajar aquí? Yo nunca la había visto. No, pero yo sé más o menos porque quien prepara todos estos desayunos soy yo. Bueno. ¿Y por qué usted no le lo puede regalar? Porque eso no es nada, él lo regala. ¿Regalarle los desayunos? Él me ha regalado los desayunos a mí dos veces ya. A mí no me ha regalado todavía, pero si ustedes lo dicen es por algo. Sí, yo el otro día estaba en fila y yo vi con estos ojos como él le regaló a una chica un desayuno. ¿Y usted sabe por qué? Que porque era linda, le dijo. Pues entonces toma algo y llévatelo, besa. ¿Verdad? ¿Verdad? No, yo entonces claro. Gracias. Nosotras también somos bien bonitas y si a eso vamos, comida gratis. Pero mi amor, qué lindas están esas uñas. Sí, muy bonitas. Yo soy tan feliz contigo. Se nota la felicidad que tienes. Claro que sí, porque aunque tenemos poco tiempo conociéndonos, yo soy así, yo como que me enamoro rápido. Sí. Qué lindos se ven. Pero, ¿y ella? ¿Quién es? ¿Por qué está interrumpiendo nuestro espacio? Yo te explico ahora. Mira, el desayuno te lo encontraste bueno. Sí. Sí. Mi amor, ¿y tú aquí? Por cierto, ¿y el desayunador? ¿El desayunador está ahí? ¿Ya voy para allá? No, pero el desayunador está bien. Pero puedes quedarte un rato más. Un rato más, ¿dónde? ¿Aquí? No, yo estoy trabajando. Desde ahorita, mira, mi amor, mira. Trabajando, llegué al desayunador y ella me llamó que una clienta, mira, que pide 10 desayunos para su familia entera. Sus hijos, su esposo, su madre. Y ya comieron todo. Sí, ya. Sí. Vámonos, mi amor. ¿Y el dinero para que me pague? ¿O me paga después una clienta vieja? ¿Y todos los clientes que te estaban esperando? ¿Esperando? ¿En el desayunador? No, en tu trabajo. Yo voy para allá, mi amor. Pero tú podías atenderlo, pues era mi esposa. ¿Tú lo atendiste? Lo atendí a todos. Qué bien, mi amor. Eso es lo que yo digo. Una esposa responsable. Hablamos. Lo único que te voy a decir es que no tengo el dinero de los desayunos porque yo hice lo mismo que tú. ¿Lo mismo que yo? ¿De qué tú hablas, mi amor? Regalar desayuno. ¿Regalar desayuno yo? Búscame el dinero para que ella vea cómo que regala desayuno. Es que nada más no es a ella. ¿Tú me puedes explicar un poco mejor? Porque yo no estoy entendiendo nada. Que todas las chicas que son muy bonitas. Por cierto, eres muy linda. Gracias. Mi esposo le regala desayuno. No eres la única a la que le regala desayuno. ¿De qué tú estás hablando, mi amor? Yo regalar desayuno a un hombre como yo responsable. Por cierto, mientras él está aquí contigo, hubo una chica que también me dijo que a ella le da mucho desayuno. Y que también se lo llevaba a su casa. Oye, ¿pero qué tiene que ver una clienta que me compra desayuno con lo que tú estás hablando? Ella ni siquiera te está entendiendo. Tú no ves, mi amor. ¿Qué te pasa? Vámonos para el desayunador. No, está bien. De ahora en adelante yo lo voy a atender ya que hoy regalé todos los desayunos. ¿Pero cuál es, mi amor? Lo que yo tenía. Sí, lo que yo preparé hoy bien temprano. ¿Que tú los regalaste? ¿Pero a quién? A todas tus clientas. Porque, mi amor, ya que tú regalas los desayunos, porque yo un día no puedo hacer un gesto bondadoso y regalarle desayuno a todas tus clientas. Mira, ¿podemos irnos a la casa? Porque yo creo que tú estás hablando mucho. ¿A la casa? ¿A qué casa? ¿A qué casa? ¿A dónde tú y yo vivimos? Pero será aquí. Aquí, esta es su casa. Yo no tengo que ver con eso. Si quieres te puedes quedar aquí porque mi casa es mi casa. Y el desayunador, ya que realmente no generaba todo el dinero que esperábamos, yo me haré cargo. Mi amor, ¿tú me estás diciendo como que tú y yo no vamos a estar juntos? ¿Es eso que yo estoy escuchando? No, tú no estás escuchando eso porque yo tampoco lo dije. Simplemente dije que puedes vivir aquí y que el desayunador me voy a encargar yo de él. Tú me disculpas, perdón, pero aquí ya no hay espacio para más nadie. Pero yo no voy a vivir aquí. Yo tengo mi casa con mi esposa. ¿Tu esposa? Mi amor, háblame claro. ¿Qué es lo que tú quieres dejar dicho con todo lo que tú has hablado en todo este momento? Que yo debí escuchar a mi madre cuando ella me comentó algo ayer que ella vio con sus propios ojos, pero yo, cegada por el amor, creía en ti. Hasta que hoy me di cuenta que el desayunador estaba solo y que estabas con ella porque la estoy viendo. Y las demás chicas me dijeron lo mismo. Incluso hubo una que dijo, no está hablando muy bien de ti porque de seguro a ella tú no le regalas desayuno. Vámonos, vámonos. Pero la demás sí decían que tú le regalaste desayuno. Así que tú no eres la única. Vámonos para la casa. Vámonos, mi amor. Sí, yo me voy, pero no para la casa. Voy a recoger el negocio para mañana levantármeme más temprano porque ya tengo un empleo, el cual yo sí voy a cuidar. Mi amor, no te vayas, porque tú sabes, mi amor. Mira, yo te voy a explicar eso. Déjala tranquila, que a ella se le pasa. Queremos no aquí. Yo vuelvo en una semana, si es posible, ¿verdad, mi amor? Bueno, Julio me tiene que estar esperando. ¿Quién? Julio, mi esposo. Pero tú me dijiste que era soltera. Sí, pero te lo dije solamente para sacarte el dinerito y para que tú me dieras desayuno gratis. Espera, espera, espera. ¿Cómo que es sobre que tú tienes tu esposo? Explícame. Sí, tengo mi esposo. Tengo cinco años casada con él. Y por cierto, no vivo aquí. No sé de quién es esta casa. Simplemente te cité aquí porque no quería saber, no quería que tú supieras dónde yo vivía. ¿Y de quién es esta casa? No sé, pero te dejo. ¿Y te va? Y, ah, otra cosa, no me llamo como te dije que me llamaba. ¿Tampoco te llama así? El que no te valora, pues no te merece. No esté con alguien que solamente diga que él tiene la razón, pero por detrás es otra persona. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar y que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre.